Buenas tardes queridos amigos, estamos en un evento de Engoldex en Avilés, desde España les saludamos. Estamos con mi socia Joana, compartiendo esta gran experiencia de Engoldex. Queremos preguntarle por qué razón es lo que está haciendo Joana esto de Engoldex. Así que le vamos a pasar el micrófono, buenas tardes Joana. Buenas tardes a todos, en primer lugar invitaros a que participen en Engoldex. La razón es por la que estoy participando en ello, es porque esta empresa me ha aportado mucha confiabilidad, seguridad y para mí es lo más importante. Bueno pues decirles a todos los amigos también que quieran integrarse en Engoldex, que quieran cambiar su vida. Engoldex es la mejor oportunidad para que su futuro cambie. Les invito, Engoldex es el futuro de todos los que queremos cambiar nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.